Buenas tardes, en este día lunes nos encontramos en la avenida Quevedo, Cantón El Empalme, provincia del Guayas, donde existe alarma entre la población, pues se registraron, se escucharon varias detonaciones, una balacera. Nos hablan de muerte violenta, pero aún no lo estamos confirmando, lo que estamos observando son dos vehículos completamente baleados, es decir, dos vehículos que presentan impacto de bala en toda su estructura. Estamos entonces nosotros tratando de cruzar la calle para informarles a ustedes y confirmar si habrían personas fallecidas o no. Vemos allí entonces los dos vehículos que están involucrados, presentan varios disparos a la altura de su lado izquierdo, ¿verdad? De su lado izquierdo, este sería uno de los vehículos involucrados y el otro, pues esta Ford doble cabina que observamos nosotros acá en pantalla. Nos encontramos en la avenida Quevedo, pues subiendo la loma del Colegio Nacional El Empalme. A pocos pasos de la entrada del camal municipal se ha ocurrido este hecho, vemos ya los señores de la Policía Nacional del Ecuador que llegaron de manera inmediata, pues a salvaguardar la integridad de todas las personas, pues que se encuentran por acá. También decenas de personas han llegado para conocer de primera mano lo que ha ocurrido. Repito, no estamos confirmando todavía que hayan personas muertas al estilo sicariato, pero lo que sí estamos observando en pantalla es los dos vehículos que han sido baleados. Dos vehículos que han sido baleados, pues por su parte izquierda. Ya serán las autoridades de la Policía Nacional quienes nos darán a conocer, pues, si hay víctimas mortales o no. Vemos entonces, han sido al parecer utilizados armas de largo alcance, por así llamarlas, por el grado, por la magnitud de los orificios de balas que se presentan en la puerta, tanto del conductor como de las personas que viajan en la parte de atrás de su lado izquierdo. Repetimos, ya se encuentran por acá personal de la Policía Nacional del Ecuador. Heridos. Nos acaba de confirmar un agente que hay heridos. Verdad, no sabemos todavía la cantidad de heridos, ni hacia dónde se los han llevado, pero hasta el momento no se registra muerte. O sea, una persona que haya muerto aquí en este lugar. Ese es un dato que tenemos que confirmar y disculparán entonces ustedes por colocar, pues, en el título de este en vivo, muerte violenta. Pero fue lo que se nos anunció. Ofrecemos disculpas, no queremos crear sensacionalismo, ¿no? Entonces, estamos hablando de heridos, no sabemos todavía ni el grado en que se presentan, ni a dónde fueron trasladados. Lo cierto es, pues, que están acá, este, alarmada la población del empalme. Desde varios sectores se reportaron las balaceras. Personalmente, me encontraba en el sector 10 de agosto, cuando se escuchó, pues, se escucharon varias detonaciones. Lo mismo me reportan desde la Independencia, allá en la Cooperativa de la Independencia, y también de la Juan Montalvo. Son los sectores donde me estaban consultando qué era lo que había pasado, pues, hablaba, pues, de la detonación de algún artefacto tipo bomba. Pero, no, son dos vehículos que han sido alcanzados, pues, repetimos, han sido baleados. Desconocemos las circunstancias. Hay un tercer vehículo, pues, que estaría también involucrado, pero no presenta, aparentemente no presenta ningún orificio, al menos del lado en que nosotros nos encontramos. Pero, sí pasa con los vehículos que nosotros estamos enfocando. Donde vemos un vehículo de color blanco, una Ford doble cabina, si no me equivoco, yo desconozco de los vehículos. Vamos a tratar de dar la vuelta para ver cómo se observa la situación desde el otro lado. Esta situación está haciendo que se paralice en gran parte el tráfico acá en la Avenida Quevedo. Recordemos que la Avenida Quevedo es una de las arterias principales, pues, que tiene el cantón El Empalme, en la provincia del Guayas, donde nos encontramos en estos momentos, estimados amigos. Vemos que la Ford doble cabina también ha sido baleada por la parte posterior. Allí estamos observando nosotros, vamos a alejarnos de la escena, para evitar que nos llamen la atención, como ya va a pasar. Entonces, procedemos a retirarnos, amigos. Repetimos, se habla de personas heridas, han sido trasladadas a casa de salud. Desconocemos su estado, desconocemos cuántas personas han sido movilizadas. Pero, hasta el momento, por lo menos aquí en la escena del crimen, por así llamarlo, de una manera no se habría reportado ninguna muerte violenta hasta ahora. Hay que esperar el pronunciamiento por parte de la Policía Nacional, por los señores de la Policía Nacional, para ver, pues, qué nos dan a conocer. Mientras tanto, información preliminar es la que le estamos nosotros dando a conocer. Vamos a ver, vemos cómo hay rastros de sangre por el lado del copiloto en el vehículo que estamos nosotros enfocando. Y vemos ya también el movimiento, pues, el tráfico que se está generando en torno a este acontecimiento. Estadísticamente, el Cantón El Empalme, provincia del Guaya, en lo que va este 2023, lleva cinco muertes violentas. Cinco muertes violenta en estos cuatro primeros meses del año. Se registran cinco muertes violentas y, hasta el momento, pues, en lo que está pasando este día lunes, no tenemos conocimiento todavía que haya muerto alguna persona, ¿no? Han sido gravemente trasladados a casas de salud, pero hasta allí nosotros tenemos conocimiento. Ahí vemos cómo el daño que ha sufrido también, pues, el vehículo, donde le comentábamos que habían rastros de sangre, y la puerta del copiloto, la parte delantera, y también vemos allí, entonces, cómo ya personal de la Policía Nacional procederá, pues, a realizar, a llevar a cabo las pericias que se dan en este caso. Repetimos, no se confirman todavía una persona muerta. Disculpa. ¿Ahí está? ¿Sí hay? Acá nos dicen que sí hay uno, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Disculparán, entonces, ¿sí hay un cadáver allí? Sí, nos están confirmando, entonces, la presencia de un cadáver. O sea, ¿se llevaron un herido? Sí, un herido. De manera extraoficial, por acá nos están informando que sí, sí hay una persona sin vida dentro del vehículo, y otra persona herida ha sido trasladada hacia alguna casa de salud. Por acá nos dicen, vamos a ver, se ve, se ve, se ve. Ah, sí, en la parte, déjeme ver que no lo puedo ver. No, 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 me da, déjeme ver. Sí, correcto, confirmado. Tenemos un cadáver en el vehículo, pues, que está en la parte delantera. Hay un muerto, hay una persona sin vida. Entonces, sí está confirmada la información. Al menos un muerto se registra aquí en el empalme. Sería la séptima persona que fallece por causa de sicariato en lo que va este 2023 en el cantón El Empalme, provincia del Guayas. Confirmado, estimados amigos, sí hay una persona muerta, una persona ha sido baleada, mientras se movilizaba en un vehículo de color blanco. ¿Qué es la policía judicial? Nos señalan por acá, repetimos de manera extraoficial, que sería un PJ, es decir, un policía, un miembro de la Policía Nacional de la Policía Judicial. Vean lo que está pasando acá, de comprobarse, pues, es muy serio, muy lamentable lo que está ocurriendo. El grado de inseguridad, de pronto, que se está tratando de trabajar por parte de la policía, pero se registra una nueva muerte violenta, estimados amigos. Hasta el momento se habla de una persona fallecida y herida, ¿no? Y otro herido, pues, que ha sido trasladado a una casa de salud. Es lo que tenemos conocimiento y se nos informa, repetimos de manera extraoficial, que la víctima sería un miembro de la Policía Judicial. Datos por confirmarse, por confirmarse la identidad del fallecido, por confirmarse, estimados amigos. Repetimos, están los señores de la Policía Nacional ya presentes en la escena del crimen para recabar los indicios, pues, que permitan determinar responsabilidades. Repetimos, desde varias partes de nuestro cantón, pues, se oyeron las diversas detonaciones. Nos encontramos en el sector 10 de agosto, nos llevaron mensajes de la Juan Montalvo, de la Independencia, consultándonos qué había pasado. Entonces, de inmediato se corrió la voz, pues, que había un hecho violento en la avenida Quevedo. Y sí, confirmado, una persona ha sido baleada dentro de un vehículo que es justamente el carro que lo tenemos de frente, que estamos enfocando. Ahí estaría un miembro de la Policía Judicial. Repito, estaría un miembro de la Policía Judicial. Dato por confirmar, todavía, estimados amigos, que se están conectando, pues, en esta transmisión en vivo. ¿Dónde estamos? Nos preguntan, pues, estamos en la avenida Quevedo, subiendo la loma del Colegio Nacional El Empalme, a la altura del ingreso al sector Guacho-Giler. Sí. A la altura del sector Guacho-Giler. Estaría, pues, se registró, perdón, hace pocos minutos, esta nueva muerte violenta. Repetimos, estadísticamente, repetimos, repetimos, estadísticamente, en El Empalme van seis muertes violentas. Seis personas que han sido agribilladas, se registran estadísticamente acá en El Empalme, provincia del Guayas. Y siguen llevando más y más personas, siguen arribando acá hasta esta localidad para conocer de cerca lo que está a acontecimiento. Nos están reportando, estimados amigos, que hay otra muerte violenta frente al Teatro Charly, aquí mismo, en la avenida Quevedo, habrían lanzado una granada. Habrían lanzado una granada, estimados amigos. O sea, la situación está caótica. Repetimos, se estaría reportando una segunda muerte violenta a la altura del Teatro Charly, en la avenida Quevedo. Dato por confirmarse, aunque por acá un amigo ya nos hizo conocer unas fotografías de que se habría lanzado una granada. Repetimos, se habría lanzado una granada. Estamos confirmando, estamos por confirmar. Pero, para dejar claro el tema, aquí, en la avenida Quevedo, subiendo la loma al Colegio Nacional El Empalme, sí hay una persona fallecida dentro de un vehículo, mientras otra fue trasladada a una casa de salud. Es lo que tenemos de manera extraoficial. La persona que estaría dentro del vehículo sería miembro de la policía judicial. Repito, sería miembro de la policía judicial. Está por confirmarse. Y, por acá nos están señalando que en esta misma avenida Quevedo, con dirección hacia el obelisco, a la altura del Teatro Charly, habría otra persona fallecida, producto del lanzamiento de una granada. Se habría lanzado una granada, pero estamos por confirmarlo. Aparecen ya, empiezan a circular fotografías en redes sociales del lanzamiento de la granada, pero nosotros encontramos acá, en la avenida Quevedo. Entonces, son los datos que de manera extraoficial estamos informando, amigos, de nuestro medio de comunicación. Gracias a todos ustedes por formar parte, pues, de esta familia. Vemos allí, entonces, en la parte delantera, está la persona que ha sido baleada acá, en este auto color blanco. Son tres automóviles blancos, casualidades, una por, que la vemos allí. Vemos otro vehículo blanco acá, y vemos un tercer carro también, que ha sido, forma parte acá, digamos, de las evidencias. Ahí vemos, entonces, de lejito nomás, por respeto a la familia, por respeto a sus colegas, de ser el caso. Por eso, no vamos a enfocar en primer plano cómo se encuentra la persona que ha sido baleada acá, en la avenida Quevedo, al ingreso del sector Guachos, Guachos Hiler, subiendo la loma del Colegio Nacional El Empalme. Entonces, estadísticamente, repetimos, están confirmadas seis muertes violentas en lo que va del 2023 acá en El Empalme, y habría por confirmarse un nuevo acto de esta naturaleza, que se estaría registrando, se registró, perdón, en estos momentos, en el Teatro Charly, a la altura del Teatro Charly, en esta misma avenida Quevedo, con dirección hacia el obelisco del Cantón El Empalme, provincia del Guayas, estimados amigos. Lamentable la situación, pues entonces, ya están los señores de la Policía Nacional, se encuentran acá ya para las pericias respectivas, y repetimos, estaría por confirmarse un nuevo hecho violento, el lanzamiento de una granada, la explosión de una granada, a la altura del Teatro Charly, ¿no? Entonces, es lo que estamos nosotros informando, estimados amigos, y es lo que podemos nosotros, pues transmitirles acá, esperemos el pronunciamiento por parte de la Policía Nacional, sobre este lamentable caso, pues que enluta otra vez al empalme, hablando estadísticamente, repetimos, son seis muertes violentas, las que se reportan, en lo que va desde 2023, en este cantón, de la provincia del Guayas, estimados amigos. Allí, y los señores de la Policía, están recogiendo los casquillos, lo que se indicaría, pues que serían, utilizadas, armas, de largo alcance, ¿no? vemos acá, cómo aparecen los casquillos, ¿no? De fusil, de fusil nos dicen, no, no hay cómo coger, pues serían las frises, estas serían, pues las armas utilizadas, no sé si ustedes pueden observar amigos, ahí está, vea cómo están, regados por acá, por acá hay otro, mi señor mío, les han, vea ahí están, por donde quiera encontramos estos casquillos, mire, vea cómo están, ahí tenemos entonces, las balas que se habrían utilizado, ahí enfocamos las balas que se habrían utilizado, para el comiento, pues de este nuevo delito, aquí, perdón, de este nuevo, de este nuevo crimen, vea, por donde quiera encuentra usted, estas armas, estas, estas, casquillo, y es que las detonaciones se escucharon, a lo lejos se escuchaban, ¿no? Fuertes las detonaciones que se escucharon, y rápido se encendieron las alarmas, y se hizo conocer lo que estaba ocurriendo, esta vez, el empalme provincia del Guay, otra vez vuelve a hacer noticias, con esta nueva muerte violenta, pues, se trataría de un agente de la policía judicial, repetimos, la persona que está en el vehículo, que vamos a enfocar en estos momentos en cámaras, allí lo tenemos, sería miembro de la policía judicial, algo que habría que confirmar todavía, ¿no? Habría que confirmar todavía su identidad, habría que informar, confirmar, perdón, su identidad, y se habla de otra muerte violenta, no sé si ya está confirmada, Granada y Balacera, supuestamente, estamos utilizando el término supuesto, supuestamente, Granada y Balacera, en la vía Quevedo, a la altura del Teatro Charlie, se habría detonado una granada, y se habría registrado otra balacera, en la altura del Teatro Charlie, en esta misma avenida Quevedo, pero con dirección, hacia el obelisco del cantón, El Empalme, estimados amigos, de Jorge Orozco, informa, ¿no? Entonces, es lo que está ocurriendo acá, en El Empalme, vemos el tráfico también, pues, paralizado por tramos, recordemos que esta es una de las zonas, una de las vías, perdón, más fluidas, pues, El Empalme, pues, en este lado se conecta con cantones como Quevedo, Babaoyo, por este extremo, Santo Domingo, Buena Fe, y se va a la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador. Por confirmarles entonces el dato, sí, en la avenida Quevedo, a la altura del Teatro Charlie, se habría detonado, pues, se habría hecho explotar alguna bomba, alguna granada, acompañada, pues, de otra balacera. Son cosas, pues, que estamos por confirmar. Nos preguntan, ¿quién es el policía fallecido? No lo sabemos. Primero, no sabemos si realmente pertenece a las filas policiales. Es lo que se habla de presunción. Y segundo, desconocemos la identidad. Recordemos que nadie puede meterse a revisar sus pertenencias sin el debido proceso. Entonces, es lo que se está esperando. Ya el lugar ha sido acordonado, pues, para evitar contaminar la escena del crimen. Y es lo que estamos nosotros informándoles, estimados amigos de Jorge Orozco, informa. Pachacuti. ¿Quién es Pachacuti? ¿Cuántos es? Hay uno, pero dice uno. Ah. Eso nos dicen. O sea, repetimos, estimados amigos. Se estaría, repito, no está confirmado que la persona que se encuentra dentro del vehículo sea miembro de la Policía Nacional. Eso no está confirmado. Eso es lo que se presume, lo que se está diciendo. Y tampoco hemos confirmado al 100% que se haya detonado una granada y se haya formado otra balacera a la altura del Teatro Charlie, aunque ya rápidamente están circulando fotografías en las redes sociales. Pero no lo estamos confirmando, no existe un pronunciamiento oficial aún por parte de la Policía Nacional. Es entendible, acaba de pasar un suceso de esta naturaleza y deben seguir, pues, el respectivo protocolo de cómo se debe actuar. Entonces, no conocemos aún la identidad de la persona fallecida y presuntamente, repito, presuntamente sería un miembro de la Policía Judicial. Presuntamente, datos por confirmarse, al igual que la detonación de la granada y balacera en la avenida Quevedo, estimados amigos de nuestro medio de comunicación. Saludándolo a todos ustedes y gracias por estar pendientes. Y por acá, por nosotros estamos, pues, hay bastantes casquillos de diferentes, de armas de fusil, ¿no? De fusil, nos dicen que sería para acá, dicen que serían fusiles, armas de largo alcance, pues, recordemos que ha sido reventado o traspasado los vidrios en los dos vehículos que tenemos nosotros en escenas en estos momentos, tanto en la parte del chofer, como en la parte posterior acá de este vehículo doble cabina, de esta por doble cabina. Y mientras tanto, pues, sigue llegando más personas hasta acá, hasta esta altura de la avenida Quevedo, exactamente en la subida del Colegio Nacional El Empalme. Estamos en la avenida El Empalme Quevedo, a la altura, pues, de la cooperativa de vivienda Guacho Giler, a pocos ya metros de llegar a la unidad educativa El Empalme. De manera inmediata, pues, ya acá están los señores de la Policía Nacional, de la Policía Nacional para las pericias respectivas. Y ya la zona ha sido acordonada, pues, para evitar ya la intromisión de personas que no tienen ninguna relación con estas investigaciones, y también, pues, para evitar, pues, la contaminación de la escena del crimen. Ya le toca a las unidades especializadas, pues, ya seguir con el respectivo proceso, como lo establece su protocolo de intervención y de seguridad. Eso es, amigo, lo que está pasando acá en El Empalme, provincia del Guayas. Queridos amigos, gracias por su sintonía, pues, gracias por conectarse de diferentes partes, no solo el cantón, también de la provincia, del país, y también a nivel internacional. Ya los comercios por acá, creo que han procedido a cerrar también, han procedido a cerrar por acá locales comerciales, pues, para evitar cualquier otro inconveniente. Más y más personas pasan, se detienen para conocer de primera mano lo que ha ocurrido, acá hace algo más de media hora, en el cantón El Empalme, provincia del Guayas. Repetimos, estadísticamente serían, son ya, no, confirmado, son seis personas las que han muerto al estilo sicariato, en lo que va de este año en El Empalme, y una séptima muerte, que estaba por confirmarse, allá en la avenida Quevedo, a la altura del Teatro Charlie, donde presuntamente se habría detonado, se había explotado una granada, y se habría formado otra balacera, en el Teatro Charlie, pero eso está por confirmarse, todavía, amigos y amigas, de nuestro medio de comunicación. Es lo que podemos informarle, esperando pues que, en el transcurso, en el transcurso de los próximos minutos, las próximas horas, se brinde pues información, ya por parte de la Policía Nacional, por información preliminar, pues para conocer de primera mano, la identidad de la persona, de la persona que ha sido victimada, la tarde de este día, lunes. Lunes 25. La tarde de este día, lunes 25 de abril, amigos y amigas, pues de nuestro medio de comunicación, lunes 24 de abril, perdón, lunes 24 de abril, vemos acá, entonces, cómo se nota la preocupación, pues en los rostros, de las diversas personas, pues ya teníamos varias semanas, sin la presencia, sin ningún hecho de esta naturaleza, aparentemente estábamos en calma, estábamos tranquilos, estábamos contentos, con lo que estaba pasando, habría un ambiente de seguridad, pero eso, esa percepción, pues empieza a cambiar, cuándo se dan estos, estos actos violentos, estos hechos violentos, a todos ustedes también, saludamos a quienes nos reportan, sintonía, a Fabiola, María José Muñoz, también, María Choes, saludos para ustedes también, estimados amigos, Jeremy Briones, y a todos nos preguntan, nos están preguntando, qué pasó, nos cuentan, a ver, hace más de media hora, se habrían escuchado, varias detonaciones, rápidamente, se encendieron las alarmas, y se corrió la voz, de que habría una persona fallecida, correcto, tenemos una persona fallecida, en el interior de un vehículo, donde ocurrió, donde ocurrió este hecho, en la avenida Quevedo, a la altura del ingreso, a la cooperativa, Guacho Giler, ya subiendo la loma, con dirección del empalme, hacia el colegio nacional, el empalme, valga redundancia, entonces, aquí nos ubicamos, creo que quienes conocen el empalme, ya saben dónde estamos ubicados, y la persona que estaría, que habría sido victimada, sería, repito, sería un miembro, de la policía judicial, dato por confirmarse todavía, no, por un lado, por el otro, nos hacen conocer, que una, otra balacera, se habría reportado, en el teatro Charlie, a la altura del teatro Charlie, perdón, en la avenida Quevedo, donde se habría detonado, una granada, o un artefacto explosivo, por confirmar, también, entonces, lo que estaría sucediendo, repetimos, están por confirmarse, la identidad, de la persona fallecida, acá, que ha sido baleada, dentro de un vehículo, Gran Vitara, ¿no? un vehículo Gran Vitara, en este hecho, pues, se están viendo, tres vehículos, se han visto involucrados, que es esa doble cabina, que está allí, el vehículo, donde se encuentra, la persona fallecida, y el vehículo, que estamos enfocando, en estos momentos, ya, ahí serían, entonces, los tres vehículos, que estarían involucrados, acá, en este nuevo, hecho violento, que se reporta, en el Cantón, El Empalme, provincia, del Guayas, estimados amigos, vamos a ver, pues, qué pasa, cómo nos, qué nos confirman, qué nos dice, más adelante, la Policía Nacional, cuando ya ellos tengan, también, conocimiento, de lo, de la identidad, de la persona, que ha sido, baleada, dentro del vehículo, mientras tanto, también, les damos a conocer, pues, que hasta acá, hasta donde estamos nosotros, hay regados, casquillos, verdad, de largo alcance, nos dicen que son de fusil, que se habría utilizado, para el cometimiento, de este delito, vamos a entonces, del otro lado, para que ustedes vean, los que recién se están conectando, cómo quedó, pues, el, la puerta, el vidrio, de la puerta, del lado, del chofer, y del copiloto, vamos a pasarnos por acá, mientras tanto, pues, el tráfico paralizado, ya tenemos la presencia, de la Comisión de Tránsito, del Ecuador, también, vamos a conocer, del lado de acá, vamos a ver, entonces, vean, así, han quedado los vehículos, vean, así han quedado, los vehículos, vean, ahí tenemos, entonces, imagínense ustedes, las dimensiones, de las armas utilizadas, para que hayan roto, el vehículo, los vidrios, perdón, han roto el vehículo, han traspasado, los vidrios, esto sería, pues, uno de los vehículos, involucrados, vemos los restos, en el suelo, también hay restos de sangre, también vemos allí, restos de sangre, y más, y más casquillos, en el piso, más y más casquillos, en el piso, vean, por acá, donde estamos nosotros, casi por la línea de seguridad, habrían más casquillos, regados en el piso, sigamos al otro vehículo, acá vemos, el otro vehículo, también, el Suzuki, vemos el vehículo Suzuki, ahí está también, ha sido impactado, pues, del lado del conductor, y es en este vehículo, donde yo les estoy enfocando, estimados amigos, que está la persona fallecida, y que supuestamente, sería un miembro, de la policía judicial, repito, supuestamente, no está confirmado, aquello, ni está confirmada, su identidad, verdad, entonces, aquí justamente, está la persona, que ha sido baleada, la tarde de este día, lunes, 24 de abril, del 2023, en el cantón, el empalme, provincia, del Guayas, es lo que estamos nosotros, transmitiendo, en directo, gracias a ustedes, por reportar la sintonía, gracias a ustedes, por su saludo, gracias por estar, pendientes, del trabajo, aún siguen, las luces encendidas, acá, aún siguen, las luces encendidas, del vehículo, y acá tenemos, la otra, doble cabina, que también, estaría, pues, involucrada, aunque esta doble cabina, que estoy enfocando, aparentemente, aparentemente, no tendría, no presenta, ningún rastro, de haber sido, pues, valía, aparentemente, no sabemos, pues, si ahí se movilizaba, de pronto, alguien, o está por casualidad, por llamarlo así, esto ya lo tiene que determinar, la policía nacional, y sus respectivas, investigaciones, en este vehículo Suzuki, que vemos aquí, repito, se encuentra, al lado del chofer, se encuentra la persona, que ha sido baleada, y que supuestamente, sería miembro, de la policía judicial, cosa que, hay que confirmarlo, todavía, y, hay que confirmar, también, pues, si es cierto, que se detonó, un artefacto explosivo, y se habría formado, una balacera, en la avenida Quevedo, a la altura, del teatro Charley, eso es lo que nos están confirmando, nos están contando, pero, teníamos que ya, tendríamos que confirmar, pues, este acto como tal, vemos ahí, entonces, como poco a poco, circulan por este tramo, las personas, que se dirigen, desde el centro del empalme, hacia el cantón, Quevedo, en la provincia, de los ríos, estamos a pocos pasos, del ingreso, a la cooperativa, Las Malvinas, Aquilo Vélez Aray, conducido humana Malvinas, y también, a pocos metros, ya, de la unidad, educativa, el empalme, los señores, de la comisión, de tránsito, también, ya, resguardando, el tránsito, para la redundancia, pues, para que no se registre, ningún otro inconveniente, acá, en la avenida Quevedo, a la altura, de la cooperativa, Guacho Gilera. Hola. Y eso es lo que estamos informándole amigos, muchísimas gracias, entonces, por estar conectados, y apenas tengamos, más conocimiento, de lo ocurrido, de la entidad, de la víctima, les estaremos a ustedes, informando. Tengan buenas tardes, saludos.